Como para recordar a los fundadores de la Villa del Yallabo, la banda de gaitas Eduardo Lorenzo sorprendió con sus honoridades al público espirituano. El grupo musical perteneciente a la Asociación Artística Gallega de la Habana amenizó la velada como homenaje al cuarto aniversario del proyecto sociocultural La Guayabera, el cual desde su fundación rinde culto a las herencias africanas y españolas presentes en nuestra identidad nacional. Los gaiteros compartieron con el público las singularidades de su instrumento, el cual cobró auge en distintas culturas europeas durante la Edad Media. Entre los músicos, en su mayoría descendientes de españoles, sobresale el nieto del último gallego fabricante de gaitas en Cuba. Hoy estos jóvenes se enorgullecen como continuadores de la tradición musical. Fue parte muy importante de nuestra cultura durante la primera mitad del siglo XX, producto de la migración gallega, asturiana y de otras zonas de Europa. Entonces es esto, es continuar lo que quizás un poco se había perdido. El público yallavero disfrutó al interactuar directamente con las gaitas. Incluso algunos recordaron el pasado en tierras ibéricas. Mi padre tocaba muchas veces la gaita, mi madre tocaba muy bien la pandereta y yo lo más que pude llegar a tocar fueron las conchas, pero sí bailé desde los siete años. La banda de gaitas Eduardo Lorenzo, fundada en la capital hace siete años, interpreta temas folclóricos de la región de Galicia, enriquecidos con la herencia musical cubana, expresión de ese ajiaco que enaltece a la cubanidad. Miguel Ángel Valdés, Noticiario en Marcha. Gracias. 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 Gracias.